Les pasa que de repente se ponen un lipstick rojo y los dientes se les van amarillos. Sí, totalmente. Y hay de rojos a rojos. No todos los rojos te van. Depende de tu tipo de piel, de tu color de piel y de tu tono de piel. Mucha gente no sabe. Puede ser blanca, pero tienes que identificar tu tono. Puede ser rosa o puede ser amarilla, por ejemplo. Claro, exacto. O puede ser morena con un tono oliva. Claro. Entonces, todos esos factores tienen que ver con el lipstick que te va. Ah, hoy vamos a hablar básicamente de lipsticks rojos, tono ciruela y también de lipstick nude. Ok, muy bien. Vicente, ¿cómo identificas el tono de tu piel? Palmas de las manos. Por las palmas de las manos. Tú te das cuenta también, por ejemplo, en las comisuras de la nariz, en las orejas, qué color te vas. O sea, cuando te pones nerviosa, te vas a rosa, a rojo. Si te vas a rosa, te ves como rosita. O sea, todo es rosita. Las manos son rositas. O sea, yo soy rosa. O sea, mis manos son rosas. Claro, mis manos son amarillas. Las mías son amarillas también. Entonces, te vas viendo de ese lado. Tampoco quiere decir que seas verde y tienes las manos verdes, como una rana. Sí. O sea, no, pero es como un tonito un poquito azuloso, verdoso. Sí. Entonces, es de las pieles que yo siento que tienen más conflicto en usar bases, en usar labiales. Las de tonos azules. Labiales, qué fea palabra. Sí, qué fea palabra labiales. Lipsticks. Lipsticks. Este, ¿por qué? Porque es muy difícil contrastar. Pero ahorita aquí traemos todo para decirles qué colores se pueden poner, qué colores usar. Ok. Entonces, vean todo el mundo las palmas de sus manos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decir, a ver, soy blanca, soy morena, soy trigueña, primero. Eso ya lo tienen identificado, me supongo. Ok. Ahora, volteen a ver las palmas de sus manos e identifiquen su tono. Ok. ¿Cómo me ves a mí? Te vas más hacia los amarillos. Yo soy amarilla. Yo soy blanca, amarilla. Yo, rosa. Rosa. Pero rosa, o sea. Pero, ¿qué sería Rebeca? Tú eres como rosa puerco, ¿no? Es rosa, rojizo. Rebeca es blanca, ¿no? Pero es blanca, roja. No, pero soy blanca, roja. O sea, es blanco, rojo. Yo soy blanco, rosáceo también. Ok, perfecto. Entonces, ¿ya están listas? Ok, ya estamos listas. ¿Ya? ¿Ya vieron sus palmas de las manos, cuentavientes? Pero a ver, antes. ¿Qué es lo más importante después de los ojos? La boca. Los labios. O sea, ¿por qué? Porque son expresivos, son llamativos, son importantes, son sensuales, son sexuales. ¡Órale! Son un arma de seducción que tienes que tener en cuenta. Porque cómo te ríes, cómo hablas, cómo mueves la boca. O sea, es una parte muy, muy importante. ¿Y qué le pones? Ok. También ahorita vamos a ver que identifiquen. Es muy importante que identifiquen su color de dientes. O sea, todos tenemos... Color de dientes. El color de dientes. El grisáceo, amarillento, blanco. Grisáceo, se van a blancos, más amarillosos, más cafezosos. Más aperlados, más marfil. Entonces, por ejemplo, si tú eres rosa, o sea, rosa así como Rebeca y yo, no te puedes poner un labia, un lipstick rosa porque te vas a parecer a la Miss Piggy. O sea, todo rosa. Toda rosa. Sí, toda rosa. Entonces, tienes que contrarrestar y te vas hacia los rosas que tienen un poco más de naranja, un poco más de azul, un poco más de morado, para que tu piel se vea blanca. Ok. Entonces, contrarrestas el rosa. Ok. Si eres trigueña y tiras amarillo. Esas son las pieles más fáciles. Esas las que les queda todo igual que a la piel blanca. Ok. Blanca se puede poner rosa. Lo que siento que en las blancas, o no, Eugenio. Claro. Nos da así como que. Si te pones un rosa. O sea, depende qué rosa te pongas también. O sea. La trigueña, te va todo. Desde el nude hasta el morado, hasta el verde, el azul, naranja, te va de todo. Fíjate que a mí el rosa. Yo tampoco. Eso que le decía Vicente. No hay forma. No sé. No hay manera. No hay manera. Entonces, a ver, empecemos. Rosas. Ajá. Rosas. Rosas. Como Rebeca y como tú. O sea, pieles. Estamos hablando de rosas. O sea, pieles, rosas. Con un tono rosa. Ajá. Ok. ¿Qué lipstick les va? Aquí tenemos toda la paleta de lipstick. Veanos por live stream. Ajá. Miren, empezamos con las rosas que son pieles blancas. Ajá. Por ejemplo, les va un 406 de L'Oreal, que es la nueva gama. Apunten, 406 de L'Oreal. Que es como un color vino. Pero enséñalo. A ver, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Ok. ¿Qué otro color les va? A ver, otro que les va también. Por ejemplo, si quieren un labial, un lipstick natural de día. Ajá. Un, por ejemplo, un 205 de Maybelline, que es como un cafezoso rojo. Rosáceo. Ajá. Este está divino, ¿eh? Que esos se ven bien bonitos. O sea, yo amé este 406. Porque si te ve color. Yo me voy a empezar a pintar. Marta, es para, oh, oh, mi Dios. Ah, este es un regalo. Ah, este está divino. Este está divino. Este, ¿cuál es? 205 de Maybelline. Ah, mira, ese me encanta. A mí también. Lo amo. Eso para todos los días. Sí, eso es como para usarlo en la mañana. ¿Puedes regalar? Sí. Ah, entonces no me lo puedo poner. Entonces no los podemos abrir. Ay, qué mala onda. O sea. Ok. Los podemos usar en la mañana, en la tarde. Este, por ejemplo, también lo puedes usar de base. Ajá. Y en medio te pones el, un color clarito y ya te da más volumen. Ok. ¿Qué otro color para las rosas? Por ejemplo, las rosas, este rojo. ¿Qué es? ¿Qué número? ¿Chanel número? Chanel. Ajá. 444. Es el, es el Gabriel. Apunten ya todos estos números. Ay, es que siento que ese rojo para las, por ejemplo, para mí, si yo me pongo ese rojo, me aumenta edad. ¿No se han dado cuenta que algunos colores que te pones? A mí sí, a mí sí me pasa, como que te endurece las facciones. Ajá. O sientes que te ves con mayor edad. Pero es que tienen que, tienen que jugar con su, con la forma de su boca. Si la hacen más chiquita, la afinan más, te hace, te hace ver más joven también. A ver, dame otra vez los números. ¿Qué número de Chanel es ese? 444. 444 de Chanel, 205 de Maybelline. Y 406 de. Tenemos, tenemos una lista. ¿De qué es esto? La lista está aquí. ¿De quién es esto? Está en el guión. Si entran ahorita también a thebeautyeffect.com, van a encontrar el artículo de lipsticks en donde vienen los lipsticks que sugerimos de acuerdo a tu tono de piel. Desde, tenemos desde MAC, desde YSL, Obsessive Compulsive, Lime Crime, que son los colores que están como de moda ahorita, que son verdes, azules, morados, que se están poniendo mucho. No, yo no sé usar eso. Yo no le pongo un verde. Ok, sigamos con los colores de las rosas. De las rosas, ok. Danos en los colores. Por ejemplo, otro tono de L'Oreal puede ser el 402, que es un rojo, pero todos tienen, si se dan cuenta, van hacia naranjita un poco. Ajá. No se vayan hacia rosa, rojo, rosa, rosácea o todo, rosa, fucsia, no te va. Ok, ahorita regresamos después del corte con los demás colores en W Radio. Adiós, no se vayan, no se vayan, nosotros ya volvemos. Estás escuchando a Marta de Baile en W. DebeautyEffect.com y Vicente Montoya, nuestro gran maquillista. Adelante, mientras que yo, oigan, me estoy haciendo la boca con una técnica que se llama Ombre, para el Periscope de The Beauty Effect, por si se quieren loguear con nosotros. ¿Cuántos tenemos, Rebeca? Tenemos ahorita 381. A ver, júntense, 381. Si quieren ver las manos, las manos, la boca, de cómo aprendí de Vicente, la técnica Ombre, entre la Periscope, el Periscope de The Beauty Effect. Adelante, Rebecaña. Ahora, para todas, les decimos unas reglas muy, muy fáciles para que identifiquen. Recuerden, pueden ser morenas, con un tono oliva o con un tono amarillo. Entonces, primero, identifiquen su tono viendo las palmas de las manos. Lo que hicimos, Vicente y yo, es reglas muy fáciles. Si tienen tono rosa, es decir, si son blancas, por ejemplo, con un tono rosa, no usen lipstick con tonos rosas. ¿Por qué? Porque se van a ver todas rosas. Lo que tienen que hacer es buscar tonos que vayan más hacia el naranja. Es decir, si van a usar un lipstick rojo, vean que el lipstick vaya más hacia un tono naranja. ¿Por qué? Porque eso va a neutralizar el rosa. Entonces, aléjense de los rosas. Si eres amarillo, considerate afortunada porque te van todos los tonos. Eres muy universal. Y, por ejemplo, si eres aceituna, para contrarrestar ese verdoso, que de repente dicen, es que me veo muy verdosa, me veo como enferma. Para contrarrestarlo, busquen tonos morados o uva. O azules. Esto les va a quitar. Que se vayan hacia azules. O azules. O sea, el vino tiene un pequeño toque de azul. Así es. O sea, no se van a poner un lipstick azul, sino que tiene como la composición como toques azules, toques verdes. Entonces, eso les va a ayudar a quitar el aspecto verdoso a la piel y además les da mucha luz, mucha luminosidad. Entonces, vuelvo a repetir. Rosas. Evíten los rosas y váyanse por naranjas. Amarillos les van todos. Y aceituna, váyanse por morados, por tonos que vayan más hacia los azulosos y al tono uva. ¿Ya estamos con eso? Exacto. Por ejemplo, cuando usan un lipstick de color rojo, muchas veces, no sé si notan que se les ven los dientes amarillos. Sí. ¿Qué hacer para esto? Tienen que buscar los rojos más oscuros, esos que son de tono más quemado. Un vino quemado. Y evitar el naranja, por ejemplo. Un rojo naranjoso lo que va a hacer es que el diente se les va a ver amarillo. Más amarillo. Entonces, busquen un rojo o un ciruela, pero que ustedes van a notar en el tono, que se vea más azuloso, que se vea más quemado. Eso es lo mejor para contrarrestar que los dientes se les vean amarillos. Entonces, se van a ver más blancas, se les va a ver la piel mejor y los dientes se les van a blanquear también. Otra cosa importante, vamos a hablar ahora de los colores de piel. Por ejemplo, a las blancas y trigueñas, estuvimos viendo ayer de Lipsticks, nos gusta mucho uno que se llama Candy Yum Yum de MAC. Que ese es un, por ejemplo, rosa neón que tiene un acabado mate. Entonces, pero eso sí, recuerden, si tienen el tono rosa, entonces ese ya no les va. Si son blancas o de piel morena, hay uno que se llama Diva de MAC. Este es un rojo con tono vino, es bien profundo, tiene un acabado mate y lo pueden complementar muy bien con un maquillaje natural. Por ejemplo, el 691, un rubí de Maybelline, también les queda perfecto. O sea, la piel se ve más bonita. Se ven como iluminadas, como con mucha luz. Ok, muy bien. Por ejemplo, si eres blanca, trigueña o morena. Nos gustó mucho Heroin de MAC, otro de MAC, que es un morado muy, muy intenso. Yo no sé si me atrevería a usar ese morado, pero eso es un morado que se le ve bien a blancas, trigueñas y morenas. Y a las morenas no saben cómo les lucen los morados. Los morados, los vino, vino, vino encendido. No el vino quemado, o sea, el rojo encendido, el vino quemado, el vino encendido. O sea, todos los colores más cálidos, las morenas se ven como con mucha luz, como muy frescas. Y saben que a quien no les da miedo por ser morenas, usar un tono rojo o un tono ciruela. Porque si no es que soy morena y me voy a... No, se van a ver divinas, se van a ver muy bien. Una morena con un rojo naranja se ve espectacular. Se ve espectacular. Por ejemplo, morenas que quieren usar un tono nude. Vimos que había uno de YSL. No, sí, exactamente. Que es el número 70. Y van a ver que es un nude que es sutilmente café. Es más café para que no se les pierda. Claro. No se pierda en su rostro. Porque aparte cuando eres morena si usas un nude demasiado claro, de repente se va a sobresalir demasiado y parece que te pusiste un gis. Exacto. Entonces tienes que buscar un nude que tenga un poquito de café para que se vea muy natural. ¿Qué hace el nude? Lo que hace que el labio se te vea un poquito más grueso, se vean más carnosos. Los colores nude claros, los pasteles hacen que se vean más carnosos tus labios, más jugosos. Ahora, vamos con preguntas frecuentes que nos han hecho de los lipsticks. Venga. Si usas un rojo o vino, forzosamente tienes que delinear, Vicente. Muchas veces sí, que ahorita se está usando que te pintes el labio con rojo y te quites el exceso con un kleenex, con un papel y se queden los labios como si acabaras de chupar una paleta. O sea, que se vean muy naturales. Como tinted, como una tintura. Exacto. También, si quieres que te dure más, delineas. Exactamente. Delineas tus labios y rellenas la boca completamente. Eso es bien importante. Si usan un rojo y quieren que les dure todo el día, tienen que tomar el delineador y rellenar toda la boca con el delineador. Sin miedo. Dibujarla toda, 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 toda. Entonces, cuando se ponen el lipstick rojo o el lipstick vino, se va a fijar mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué hacer para dar volumen a los labios? ¿Qué es distinto a engrosarlos? Primero el volumen. El volumen. Tienes que hacer, por ejemplo, sombrear las comisuras de la boca muy poquito, no como el hombre. No como lo que hizo Marta. No como lo que hizo Marta, sino un poco menos. Y abajo, en la parte de abajo del labio, hacer una pequeña línea difuminada. Después, difuminas con un poco de un color nude claro en la parte central del labio. Eso te va a hacer que el labio se vea más carnoso y con más volumen. Eso cuando estás usando un color natural. Si es un rojo, utilicen dos tipos de rojo. Dos tipos de rojo. Uno muy oscuro y uno más claro. Es más, hasta pueden poner un, su delineador puede ser un poco color vino. Entonces, lo que van a hacer es que se van a poner lipstick en toda la boca y en la parte central del labio de abajo, se van a poner el rojo más clarito. Eso les va a dar mucho volumen. Yo ya me hice mi hombre. Si lo están viendo en Periscope, en The Beauty Effect, pues ya vieron que me lo hice como vino con rosa y es un perfecto hombre. Es una cosa muy hermosa. ¿Cómo me quedó Vicente? Muy bien. Ahora, no sé si quieren que Vicente haga la demostración de cómo hacer una boca ciruela para que dure y que esté bien delineada. Házmela a mí. Ok. Vamos. Pero lo vamos a hacer haciendo que la boca también se vea más chiquita y más paradita. Ok. ¿Qué hacemos? Ok. Vamos a usar un poco de corrector o tu base en las comisuras. Ajá. Entonces, vamos como a borrar esta parte, miren. La parte del labio de abajo, la parte del labio de arriba. Ok, está borrando las comisuras con corrector. Con corrector o base. Ok. Muy bien. ¿Y ahora? Lo difuminas perfectamente. Ajá. Tú puedes ir diciendo, Marta, qué es lo que estás viendo. Ok, lo difuminas perfectamente. Lo difuminas perfectamente. Continúas aplicando un poco más de corrector para borrar las comisuras. Esto es para hacer la boca más paradita. Ok. Más paradita el labio así como de niña. Muy bien. O sea, una cosa muy bonita. Muy bien. Muy bien. Muy jovial. Lo que están usando las chavitas. Siguiente tip. Vamos a delinear. ¿Qué color es ese? Este se llama Icon de Hourglass. Ajá. Es un rojo que les va casi a todas porque tiene un poco de azul, tiene un poco de naranja y el rojo es como muy neto. Hourglass lo venden en Sephora y el tono es Icon. Ajá. Ajá. Ok. Está ahora delineando la boca. A mí para que me salga perfecta la boca, hago, miren, como una pequeña cruz en el centro de la boca y después empiezo a difuminar. Ok. Hacia abajo. Hace como una, como una V en la parte del cupid's bow de la boca. Muy bien. El arco de cupido. Ok. El arco de cupido. Qué bonito. Exacto. Se llama cupid's bow. Entonces difumina hasta donde casi llega el corrector que pusieron. Ok. Muy bien. Entonces, este, en lo que Vicente sigue maquillando a Eugenia, yo les voy a hablar un poco de algunas otras cositas de belleza. Como ustedes saben, somos súper fans de, este, el pelo, los shampoos y Barcelona Pharma para todos ustedes que son adictos a la plancha, la secadora, la tenaza, este, y todo lo que ustedes, los, los muses, los geles. Entonces, todo eso, no tienen ustedes una idea, el daño que va generándole al pelo y lo hace más opaco, lo hace más reseco, se abren las puntas y si a eso le suman los factores ambientales como la humedad, como el sol, como la contaminación, seguramente se les va a caer mucho más el pelo, mucho más allá de los 100 pelos que más o menos perdemos al día, se van a sentir como con el pelo muy seco, muy quebrado. Y para todos los que me estuvieron preguntando sobre la mascarilla que nutre el pelo, apúntenla, se llama mascarilla hidratante, es de Barcelona Pharma, es muy fácil de reconocer porque es un bote rojo con la tapa blanca, este, tiene un extracto de uva que es una maravilla para el pelo, son ricas en antioxidantes, como ustedes saben, las uvas, y ayudan a mejorar la irrigación sanguínea de todo el cuero cabelludo. Eso, más otra cosa que trae la mascarilla hidratante de Barcelona Pharma, que es proteína de soya, que refuerza el pelo, tiene vitaminas, tiene antioxidantes del carité, y les digo algo, yo, si tienen el pelo muy maltratado, me atrevería a decirles que casi casi la usen en vez de acondicionador, este, después enjabónense, hagan todo lo que tengan que hacer, rasúrense, y hasta el final se enjuaga la mascarilla, no saben cómo les va a cambiar el pelo. Y para las que decían que no la habían encontrado, me hace raro, porque la venden en farmacias Derma, en farmacias del ahorro, en Provel, lo venden en Saers, y es la mascarilla hidratante, y la marca es Barcelona Pharma, que les explico, es un bote rojo con la tapa blanca para que no se confundan. ¿En qué vas, Vicente, maquillando a Eugenia con este rojo? Me gusta ese rojo, ¿eh? Estamos rellenando ya con un lipstick en ciruela, combinado con un poco de color vino. Ok. Y en lo que sigue haciendo la boca, mi queridísimo Vicente, yo de una vez aprovecho para hablar justamente con Jimena de Martino, que es nutrióloga, para todas las cuentavientes que son mamás, pero que de todos modos están viéndonos vía live stream en WRadio.com.mx en el Periscope de The Beauty Effect, como Vicente maquilla a Eugenia. De una vez, pongan mucha atención porque saben que no es lo mismo lo que come un niño de seis meses que lo que come un niño cuando tiene un año. Y aunque sabemos que básicos son las frutas, las verduras, algo verdaderamente increíble es que del 50 al 80% de los niños no comen verduras. Entonces, Jimena, ¿cuáles son las frutas y verduras básicas a partir de los seis meses de edad que los niños de veras no deben de dejar de comer? Hola, buenos días. Buenos días, Darly. Realmente, frutas y verduras no hay como una variedad específica que los niños deben de incluir. Debemos de comer de todas las frutas y verduras. Cuando empezamos con la alimentación complementaria después de los cereales, se tienen que introducir frutas de una manera paulatina. Eso quiere decir que el bebé tiene que probar un solo sabor de dos a tres días para ver su tolerancia, para ver si le gustó, si le agradó. Si no le hizo daño. Ajá. Y posteriormente, cambiar de variedad. O sea, dame el ejemplo. Exacto. ¿Empiezas con...? Empiezas dos días probando manzana, dos o tres días, ve si al bebé le cayó bien, si lo aceptó. Y al cuarto día, puedes introducir una verdura, una zanahoria o chayote, chícharos. Se lo das por dos o tres días y observas si hay tolerancia, si le agradó y si fue de su agrado. Eso es un grave error que cometemos, ¿no? Que le das la papilla con manzana, pera y guayaba, el niño se suelta del estómago y no sabes cuál de las tres fue. Exactamente. Entonces, empiezas otra vez de cero. La recomendación es que primero prueben solitos los alimentos y posteriormente, ya que están un poco más grandes, las mezcles, porque también es importante estas mezclas de papillas para que vayamos desarrollando el sentido del gusto de los bebés y así ayudarles que en un futuro tengan un paladar que acepte más sabores. Claro, para mí la guía es Gerber. Gerber es muy ortodoxo en el momento de la lactación, que es cuando el niño añade a su dieta sólidos. Que eso es, no en el mes tres, no en el mes cuatro, no en el mes cinco, Jimena, es en el mes seis. Exactamente. Sí. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que a partir del sexto mes introduzcamos alimentos sólidos a la dieta de los bebés. Entonces, nuestra recomendación es siempre empezar por cereales, ya que tienen ciertas características que son muy buenas para su pequeño estomaguito y después continuar con frutas y verduras. No importa si es verduras primero y frutas después o verduras primero o frutas. Realmente no hay evidencia que te diga, primero hay que empezar por las verduras porque de esta manera las aceptan más fácil y ya después las frutas. Depende mucho del gusto de un bebé. Puede haber bebés que de verdad prefieran más las verduras sobre las frutas o viceversa. Entonces, no existe una recomendación ni evidencia y va pues mucho al gusto del pediatra también. Claro. Ahora, algo bien interesante. Yo, la verdad es que hace diecinueve años cuando nació mi primera hija Jimena, yo cero me rompí el coco. Este, yo creo que me duró una semana el estar hirviendo chayotes y zanahorias y según yo haciendo unas papillas súper increíbles. Entonces, hasta que entendí y aprendí que hay grandes diferencias entre una papilla casera y una papilla envasada y no son diferencias buenas, ¿no? No, no. La verdad es que para nosotros poder hacer una papilla de la manera adecuada tenemos que tener control de cómo almacenamos nuestras frutas, cómo las lavamos, cómo las pelamos, cuánto tiempo las cocimos, en qué cantidad de agua se estuvo haciendo esta cocción, si fue al vapor, no fue al vapor, si estuvo en contacto con la luz, si me pasé de temperatura. Si me pasé de cocción ya perdió todas las propiedades. Es un arte. Es un arte hacer una papilla. Es un arte hacer una papilla. Y hay mucha pérdida de vitamina C, de ácido fólico, vitamina B1 y B2. Entonces, realmente el que nosotros compremos una papilla envasada nos ahorra todo este control y este proceso de calidad. A ver, eso nunca lo hemos explicado. Explícales así rapidísimo cómo se hace una papilla Gerber. Desde a quién le compran la fruta y las verduras. O sea, nosotros tenemos productores que cumplen con muchas especificaciones para darnos frutas de grado bebé. Eso quiere decir que pueden ser consumidos por estos bebés y les garantizamos esta salud. Entonces, ya, compramos estas frutas a estos cosechadores, ya las llevamos a la planta, se lavan perfectamente bien, garantizamos que sean inocuas, se meten a un proceso de escaldado. Esto es para que mantener como ciertos nutrimentos y mantener el color. Muchas veces, si tú ves una papilla envasada, te llama la atención que está muy brillante y dices, ¿cómo? Esto no me digas que no tiene colorantes. Ajá, colorantes. Entonces, no. Esto es por el proceso previo del escaldado, ya se hace la papilla. Se pasa a un proceso de envasado al alto vacío. De esta manera, se quita como el ambiente en donde puede haber contenido de microbios. Se desplaza por vapor de agua. Cuando este vapor de agua se condensa, se sume la tapa. Sí. Y esto también garantiza que el producto tenga una vida de anaquel extensa. Sin tener conservadores. Sin tener conservadores y que cuando tú llegues a tu casa, abres tu papilla y suena el pop, sientas esta tranquilidad de que no entró nada en este producto. Extraño. No, es todo un arte, ¿eh? Bueno, Gerber tiene justamente las porciones y los tipos de verduras y frutas de acuerdo a cada etapa, Jimena. Exacto. Al principio tenemos que recordar que un bebé no tenía contacto con alimentos sólidos, entonces también su paladar y su lengua y su boca tienen que aprender a distinguir estas nuevas texturas. Entonces, al principio son porciones muy pequeñas y van aumentando gradualmente. Aquí lo que nosotros queremos recomendar es que diariamente un bebé que ya probó una gran variedad de alimentos y que ya come tres, cinco veces al día, consuma de cinco a seis porciones de frutas al día. De esta manera nosotros estamos apoyando a que se acostumbren a estos sabores porque hay evidencia que te dice que un bebé que consume a los nueve meses una gran variedad de alimentos va a consumirlos a los dieciocho meses y hay otros estudios que te dicen que a los dos, tres años, como come un bebé es como va a comer de joven. Entonces, sí hay que hacer como mucho hincapié que desde bebés, diario, diario, diario consuman verduras y frutas para obtener siempre estos beneficios por el resto de su vida. Y yo los felicito, es una gran marca, es una love mark, Gerber, ¿eh? Los felicito mucho y hacen una extraordinaria labor, sobre todo educando a las mamás sobre el tema de nutrición. Así es que muchas felicidades, Jimena, y a todo el equipo de Gerber. Muchísimas gracias y si quieren saber más de cómo alimentar a sus pequeños, los invito a visitar el fanpage que es Gerber MX, así ya me acuerdo. Ok, en Facebook. En Facebook y ahí también pueden como exponer cualquier tipo de dudas y van a ser resueltas de manera muy rápida. Buenísimo, muchas gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Un placer tenerte acá. Son once cincuenta y uno de la mañana en W Radio. Vicente Montoya ya terminó de hacerle una boca vino sexy chiquita a Eugenia. ¿Qué color salió? Un color ciruela. Ciruela. Ok, color ciruela. ¿Qué hiciste rápidamente? Puse un poco de corrector en las comisuras para que se hiciera la boca un poco más paradita, más chiquita, y delineé por dentro de la boca, difuminándolo con sombra y después rellené con un color vino cirueloso y en el centro del labio le puse un poco de naranja. Ok. Para que se vea más volumen y se vea la boquita parada. Precioso, hermosísimo, espectacular. Oigan, todo el tutorial de a qué color de piel le va, qué colores de boca con marcas y con números de lipsticks están arriba en TheBeautyEffect.com. ¿No? Pero además Vicente se puso bien guapo, más de lo que está. Y hoy nos va a regalar a todas las beauty fans el kit depende de su tono de piel. Ya sean blancas, trigueñas o morenas, se van a llevar un kit multimarca. Multimarca de la... Que es el lipstick que a ellas les va. Exacto. Entonces, lo que tienen... El lipstick oficial. Así es. Lo que tienen que hacer es entrar a TheBeautyEffect.com. Van a ver ahí las... Van a ver ahí las preguntas que estamos haciendo del giveaway. Tienen que mandar sus respuestas a giveaway arroba TheBeautyEffect.com. Pero aquí viene el chiste. Las tres preguntas que van a responder, respóndanlas, pero también tienen que poner su foto. Ok. La primera blanca que responde a las tres preguntas se lleva el kit. La primera morena se lleva el kit y la primera trigueña porque nos tiene que constar que tengan ese tono de piel. Para que no estén perfectos y no las estemos estimando. Entonces, ustedes escriban, manden las tres preguntas que vienen en TheBeautyEffect.com y respondan. Y van a poder ver también en el artículo de contenido que tenemos ahorita de TheBeautyEffect, todo lo que hablamos de lipsticks ya con colores, cuáles son los tips para dar volumen, cuáles son los tips para engruesarlos, para que los dientes no se te vean amarillos. Y ¿sabes qué? Espero que hayan gozado de este tutorial en vivo. Las marcas, todo viene, color, marca, qué color puedes usar. Exactamente. O sea, se meten ahí. Para que ya no cometan errores y ya no se haga hacer un dineral. También lo de nuestro secreto, les mandó cinco regalitos para las cuentardientes de aquí. Cuentardientes. Las cuentardientes. Las cuentardientes. Me gustó las cuentardientes, Montoya. Entonces, pues ya aquí tenemos que hacer otra pregunta. A ver, ¿qué pregunta? No sé, Marta, a ver. Son cinco. No, 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 que la haga Vicente. ¿Pero qué? ¿Qué les podemos hacer? Vicente, hazla. No, hija, yo cuando hago preguntas luego las rego. ¿Cuáles no podemos usar las que somos rosas? No, la pregunta va a ser. No. A ver. ¿Por qué no? Primero, que me sigan en mi Instagram. Ay, sí, sigan a Vicente en Instagram. Mándenme una foto. Mándenme un screenshot de la última foto que posteó, arroba Vicente Montoya en Instagram. Ándale. Los cinco primeros les regalamos en este momento, cortesía de The Beauty Effect. Y nuestro secreto, un kit de alegrías de maquillaje. Viene de lipsticks que son para las atrevidas, en colores naranja, obsesivo, que son colores y lipsticks que no venden en México, sino solamente lo encuentran ahí en nuestro secreto. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Son lipsticks de moda, lo que está usando la chaviza. Perfecto. Oye, y antes de irme, les cuento que la próxima semana arranca el tercer año del Winter Giveaway de The Beauty Effect. La próxima semana tienen que empezar a ver y estar muy atentos en nuestras redes sociales. Tienen que seguirnos. Entrar a TheBeautyEffect.com porque vamos a regalar miles de cosas de belleza como marcas como Elixir de los Jugos, Olimpia, que son los perfumes de Paco Rabanne, Victoria's Secret, Yves Rocher, Bobby Brown, Juergens, John Frieda, Accessorize, Reblon, Natura, Avon, Benefit, Hershey's, D.K&Wine, Nivea, La Bello, Almay, Kiehl's, Lancome, Dr. Broners, Palmers, Evolue, Olivine, Too Faced, Mostino, Laura Messier, Lulash, Health & Beauty, Vivant Visage, Endoquer, Terapia Térmica, Nux, Mod Studio, Elf, Clarins y Good Express. Nos vamos a poner guapísimas la próxima semana. Y háganse beauty fans, para poder ganar los giveaways. Hacemos una pausa y regresamos.